Música Contentos de la cuarta edición de esta carrera de colores, que es una carrera de convivencia familiar, pero que además tiene una finalidad muy específica que es el de becar alumnos para el programa de prepa segura, y bueno creo que será año con año se ha venido incrementando la lista de patrocinadores, la lista de participantes, y obviamente este año pues se puede decir que es el punto máximo del programa, ya que aspiramos a becar a 210 alumnos en bachillerato. Pues invitarlos es una carrera muy bonita, de mucha convivencia, no es tanto de competencia porque no hay cronómetro, pero en esta carrera pueden participar toda la familia, incluso mascotas, y de lo que se trata es de que hay esta convivencia y que además de hacer salud, de hacer ejercicio, podamos becar alumnos santiagenses para el nivel de bachillerato. Música 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 Música